¡Hey! ¡Qué pedo patos! ¿Cómo están? Pero que estén suave chinguminados, o sea... The Evil Within 2 de Caceria, capítulo 6. Se atraviesa la médula y busca la salida de 5. O sea, tengo que ir allá otra vez, ¿no? Donde está ahí... Por allá. Ok, locas pelucas. ¿Por qué no son esas gentes? Nomás están ahí para... Para que me culé y así. No están conectados al este, ¿no? Ok, ya estás, hija de puta. ¿Con qué quieres provocarme, eh? ¿Es lo que quieres? ¿Quieres pelea, eh? Es por acá, ¿no? Ok. A ver, a ver, a ver. A ver. Pues sí, tengo que ir para acá y a mate. Ay, a su bicho, esa vieja, güey. Vamos, fuga. Tenemos que ir al... Al... ¿Cómo? En la médula, pues. Ahora estamos allá abajo. O arriba, no sé. ¿Dónde sea esto? Ay, está muy ahí. Ay, pero ¿qué es esto? ¿Esto es agua? ¿O es petróleo? ¿O qué? Checaos. Pense, ya, merito. Ya, ya, ya. Ya, 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 va, 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 ya, ya, ya. Ahí está. ¿Listo? La compu gamer. Sobres, sobres. Vamos a jugar FIFA aquí. No hagan eso, eh. Conozco gente, güey, que tiene una Play 4, un Xbox One. Y juegan FIFA, güey. Chingada madre, güey. Aunque entiendo. FIFA, cuando... Salió acá en el 98. Ese fue mi FIFA favorito, ¿no? Del... Sí, no, fue el mundial de Francia en el 98, eh. No me acuerdo, pero... Ese FIFA, no mames, era... Era el más perrón, güey. Este debe ser el corredor del que hablaba, O'Neal. Creo que tenías que aplastarle un montón de veces triángulo para que el mono corriera y... Para meter gol era un pedo, bueno, para mí, no sé. Yo estaba bien morrito, güey, no sabía qué pedo. ¿Lily? Este sitio me está afectando la mente. Aguanta, eh. Espérame. Ahí está, no. Ahí está. Ajústate bien, güey. Dame. A ver. Estúpidos Escucha estúpidos Haz por aquí No lo vi ¿Dónde pitos cruz? Ok, ya vi Ok, tengo acá Chido, ok Uy, se levanta Vamos a ir Vamos a ir Ay, ¿por qué te pones así? Ay, tijerita, ¿no? Vamos a preparar aquí Hay nada que me falte ahí, ¿no, verdad? No, nada, vamos Ay, escaleras Estas puertas que no se abren Ok Está bien Para mí esto es ejercicio, ¿eh? Ah, cuando subes las escaleras es un pedo para bajar No, ¿verdad? Pero para subir, hijo de su pinche Pongan un elevador, güey No, man Ey Esto viene a la portada ¿Qué tarajos es esto? A veces parece a la portada del juego Ah, no puedo Ah, hay un cadáver ahí Ah, qué bonito Qué bonito De seguro algo me va a perseguir y... Y eso me va a hacer lento, ¿verdad? Venga, madre Hay que una puerta, ¿ok? Qué bonito O sea, qué chingos está pasando, güey ¿De quién será este semen, eh? Este monstruo, no, hombre, güey Hijos Ah, last year Este no dijo nada, monstruo, no Todo bien La tuvo jalando Espera de apuntar Un momento y escúchate, Mayra Una sociedad secreta se muestra a Lili y fingió su muerte ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena? Pero es verdad ¿Por qué no puedes comprenderlo? Sé que es difícil de aceptar, Mayra Pero ella ya no está Nuestra pequeña ya no está Pero tengo pruebas Mira Mayra Estás obsesionada Necesitas descansar Cuando todo acabe Aprenderás a aceptarlo No Nunca lo aceptaré Si tú no me ayudas Descubriré la verdad por mi cuenta Mayra Tenías razón Pero ¿Por qué veo esto ahora? ¿Hay una diapositiva? Ok Sebastián es tu esposa Cuando alguien te ama Siempre Tiene La razón Alguien que hace Bueno Que demuestra ¿No? Siempre tienes que Creerle O creerla ¿Se va a romper esto? No Ok Leyendo las notas Del primer juego Ahí se veía Que su niña había Muerto en un incendio Y luego Mira Qué cosas ¿No? La vida Ya estamos aquí En Donde decían las notas Del primer juego Ay Qué cosas ¿Qué chingafas eso? Güedo Era el monstruo Se me Oh mamá Me lo estaba ganando Estúpido Perdón No sabía Güey Avisa Me lo ató Y el ganso Eh Pues de verdad No fuera entrado Pues nada Ni pedo Ay Le vi el nepe Ay Qué bonito Sí No mira Se los echó En la cara Hijo Su Es Ese No te la atabas Acá Eh Es lo que pasa Cuando Qué horror El tamaño De esa cosa Eso puede pasar Sin que me vea No perdiste nada De tecate Eh Evita el exceso Hijas de su puta Suena La Eso ¡Eso! ¡Esta se va! ¡SEBASTIAO! ¡CASAS ME! ¡CASAS! 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 ¡Estas bien estúpido! ¡Sebastian! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te detienes? ¡Aaah! ¡Volteate, Holmes! ¡Volte! 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 ¡Ah! ¡No manches! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No manches! ¡Tengo que salir de aquí! Ok, cabezón misterioso. Sientes como si ya hubieras visto esto antes, pero no logras recordar cuándo o dónde. De todas formas, te parece fascinante, así que decides guardarla en tu habitación. ¿O te sientes cabezón misterioso? ¿Es cierto? ¿Sí? ¿Yo qué sé? ¿Yo qué chingas? ¿Sí es cierto? ¿Vende esto? ¿Sí? Venga, ya. ¿Ese es tu cabrón, eh? Al rato. ¿Será el mismo universo? Bueno, pues quién chingados sabe. ¡Hala, merda! ¡Ah! ¡Anda! ¡Campado! ¿What? ¡Van a sacar las balas, eh! Creía que este puto sitio ya era estable. ¡Ey, se la comen, no! Parece que alguien está disfrutando el espectáculo. ¿Me viste? No, mira, no mames esa cosa. ¿Se la viste, ese hijo de sube? ¡Ey, de cinco, ok! ¿Está cerrado? ¡Uh! Aquí hay otra puerta, de estas. ¡Ahí queda, eh! ¡Homs! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dame, deme! ¿Ya está listo o qué? ¡Ahí está! ¡Desplazamiento! ¡Asunto protocolo de desplazamiento de emergencia del núcleo! ¿Por qué dice núcleo, mija? ¡Eh! ¡Idiotas! Creo que esto es un juego. Este, bueno. Pero... Ah, bueno, no sé. Lo importante es que... Hay que encontrarla. ¿Quién sabe si va a salir viva o no sé? Bueno... ¡Ay! Espero que salga la viva, ¿no? Ojalá, por favor. Alguien está vigilando. Lili. Quien haya estado aquí reunió información sobre ella. No te muevas. Estás conmovios, ¿verdad? Yo... ¡Cállate! Ni una palabra más. No eres de los nuestros. No, no lo soy. Me envió Kidman. Oye, vine a ayudar, ¿entiendes? Soy Sebastián Castellanos. Mientes. Sebastián Castellanos está muerto. ¿Qué? No. ¿Quién te dijo eso? Volteate. Lentamente. Ah, es la taca-taca ya. Ya contaremos a otro mismo. ¿Cómo sabes mi nombre? Te lo dije. Me enviaron para encontrar a mi hija, Lili. El núcleo. Te estoy diciendo la verdad. Lo sé. Lo sabes. Te picas, mujer. Ausencia de microexpresiones y desviación. Sin repeticiones verbales. Vi suficiente para saber que no mientes. Claro. La psicóloga del equipo. Ah, sí, sea. Tengo que usar lo que tengo a mi alcance para sobrevivir. El combate no es mi fuerte. Parece ser algo recurrente por aquí. Perdón por haberte apuntado. Así que ahora envían contratistas. Eso es que las cosas siguen mal. ¿Encontraste algún otro miembro del equipo? Sí, pero el único que hallé con vida fue a O'Neill. ¿Liem está vivo? Bien. ¿Hizo algún proceso con la estabilización? El emisor grande vuelve a estar conectado, pero este sitio sigue desmoronándose. Y creo que todo es porque ese psicópata secuestró a Lili. Está suelto en unión. Y puede manipular este sitio a su voluntad. Eso significa que mi teoría es correcta. Esto es mucho más que una desconexión del núcleo. Los médicos no usamos el término psicópata en sentido peyorativo. Pero en este caso, es oportuno. Solo un psicópata diagnosticado clínicamente podría afectar Stem de este modo. Un tipo de personalidad psicópata que use a Lili para amplificar su poder. Es la peor situación posible. Eres psiquiatra. ¿Alguna sugerencia de cómo derrotarlo? Los psicópatas son antisociales. Carecen de empatía y exhiben tendencias sádicas. Pero su principal rasgo común es su egocentrismo patológico. No se preocupan por otro, solo por ellos mismos. ¿Sabes algo que pudiera ser importante para él? Sí. Se cree un artista. Solo habla de eso. Entonces la mejor forma de atacarlo sea a través de su arte. La destrucción de algo valioso para él podría hacerle bajar la guardia. Lo tendré presente. Pero primero tengo que encontrarlo. Está atrapado en el cine. Bien. Entonces es la salida de cinco. Está justo aquí, en la sala de al lado. Sintonizamos los comunicadores para estar en contacto. Revisaré mis archivos por si puedo encontrar más información sobre lo que está pasando. Sigo pensando que aquí hay algo más. En cualquier caso, será difícil luchar contra él. Toma todo lo que consideres que puedas necesitar. ¿Lily me cree muerto? ¿Lily de verdad cree que morí? ¿O solo era parte de tu prueba de detección de mentiras? Siento decírtelo, pero eso es lo que cree. Yo también pensaba que era verdad. Hasta ahora. Pero con los años aprendí a tomarme con cierto escepticismo todo lo que dicen en Mobius. No fue difícil ver que decías la verdad. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para qué clase de monstruos trabajas? Sé que no está bien, pero piensa en lo siguiente. A Lily probablemente la traumatice a menos pensar que estás muerto que creer que estás vivo, pero no puede estar contigo. Sí, puede ser. ¿Pero qué pasará cuando la encuentre por fin? No te preocupes. Cuando te vea, creerá en lo que ve en sus ojos. Psicópatas. Si Mobius sabía que tenía que alejar a los psicópatas de STEM, ¿cómo acabó uno aquí? No lo sé. Todos en STEM fueron sometidos a una serie de exámenes psicológicos antes de ser colocados aquí. Y los estuvimos observando desde aquí en secreto para detectar cualquier señal de inestabilidad mental. Ya veo, pero no funcionó. Por desgracia, la psicopatía y la sociopatía son muy difíciles de diagnosticar correctamente. Los psicópatas tienden a ser astutos y muy inteligentes. Al conocer su propio diagnóstico, son capaces de disimular su condición. El hecho de que éste pudiera engañarnos. Obviamente, esa Billy está consciente de sí mismo, de forma perturbadora. Perfecto. Así que las pruebas solo excluyeron a los psicópatas más débiles. Me siento responsable de todo esto. Fui yo quien diseñó esas pruebas. ¿Hay algo más? ¿Dijiste que crees que hay algo más? Estudié en profundidad el incidente de Beacon para evitar un desastre parecido. En ese caso, la persona en cuestión era el núcleo. Pero entonces el entorno quedó relativamente intacto. Aquí hay algo raro. ¿De qué hablas? Las criaturas que hay aquí. La disolución de unión. La interrupción de la comunicación con Mobius. Parece demasiado para una sola persona. Incluso con el poder del núcleo. Él mencionó algo antes. Otra persona que quería el poder del núcleo. Eso podría... No. Es demasiado horrible como para considerarlo. ¿Qué? Solo hay algo que podría ser más poderoso que un psicópata aquí adentro. Pero necesito investigar más antes de poder sostener la teoría. ¿Hay otro loco? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Ok. Gracias por... Hacerme sentirme bien. Estamos bien de la life. Ok. Ah, espérate. No, 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 no. ¿Qué estoy haciendo, güey? Si es cierto... Ay, están los monstruos, güey. Cierra con llave porque hoy se meten. Aquí está la espeja. ¿Qué es eso? ¡Taca, taca! Se rompió y yo no hice nada. Ok. Apuesto que tú no puedes hacer eso. Y bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy de The EPUTBUTIN 2. Ya saben sus topos. Compártelmente en favorita. ¿Qué es mejor si un loco? Dos locos. Ok. Ya saben. La comenté favorita. Siento yo de este gran juegazo de terror. Porque ya saben su el alajo y su mucho. ¡Ey! ¡Suscríbete!